A ver, ahorita lo he intentado, cambiarte tu pañalito ¿Ya se lo cambiaste? Ya se lo cambiaste A ver, ahorita lo he intentado, cambiarte tu pañalito A ver, ahorita lo he intentado Enseñanos tus dientes de arriba, Sebastián Enseñanos tus dientes de arriba, a ver A ver Enseñanos tus dientes de arriba Enseñanos tus dientes de arriba, a ver, ahorita lo he intentado A ver, ahorita lo he intentado, a ver, ahorita lo he intentado Ay, 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 ay Sebastián, Sebastián, enseñanos tus dientes Ah, ahí están, ahí están, mira Ahí están, mira ¿Qué les pasa a mi mamá? Bye 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 Bah Bah